El siguiente ponente es Manuel José Delgado, Manuel Pekal. El título de la conferencia, bueno, yo hasta discutí con él por el tema que era antes en Egipto y el cambio de era, todo tiene su porqué, lo explico desde luego. Manuel tiene una formación beratil y empresarial, pero ha dedicado casi toda su vida a la producción audiovisual y en la actualidad dirige una productora que es La Pirámide, con La Pirámide de Uber. Ha sido corresponsal en España de muchas televisiones nacionales e internacionales, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, México, etc. Y ha sido corresponsal en la guerra de Bosnia para cadenas norteamericanas. Ha colaborado en más de 200 documentales, ahí es nada, algunos de ellos como producción propia, pero sobre todo conocemos a Manuel como un gran especialista en Egipto. Ha producido 12 documentales sobre el país de los faraones, entre los que podríamos destacar, por decirlo de alguna manera, pues las cámaras ocultas de La Gran Pirámide, La Tecnología Imposible, Templos y Centros de Poder, Los Faraones y el Más Allá, o por ejemplo la Teología La Gran Pirámide, que presentó el doctor Jiménez Troste. También ha sido documentalista en la serie El Planeta Encantado, que realizó cuando se hizo Juan Joveníter en Antena 3. Posee más de 60.000 imágenes de Egipto y cerca de 800 horas de grabación de todos los templos, pirámides y tumbas. Todo ello, evidentemente, fruto de sus más de 80 viajes por el país. Según se dice, las malas lenguas, es una de las cinco únicas personas que ha recorrido todo el interior de La Gran Pirámide. Todo el interior estamos hablando no solo de lo que el turismo ve, sino de lo que son los pasadizos, los pozos y, por supuesto, las cámaras cerradas, no solo al público, sino también a los arqueólogos. Y es el único realizador del mundo que tiene grabaciones de todo el interior de La Gran Pirámide, todo lo descubierto por el mundo. Ha escrito casi un centenar de artículos para las revistas especializadas y, hace unos seis o siete años, si no lo recuerdo mal, publicó el libro El secreto de La Gran Pirámide con la editorial de Edad. Como podéis ver, a él la palabra igual de egiptólogo no le gusta tanto, pero sí piramidoro. Le gusta muchísimo más. Con vosotros os dejo a Manuel Delgado y a disfrutar la charla. ¿Qué más puedo decir? A tener un poco de lo que ha estado comentando el maestro Pedro, existe efectivamente un mundo de la investigación fantástico, pero dentro del mundo de la investigación, porque ya tenemos algunos añitos y hemos estado muchísimas veces por ahí recorriendo el mundo de Dios, tenemos que tener una especie como de evolución personal, una parte del desarrollo humano, de lo que ya diferenciamos entre dos partes que para mí, en este caso, son fundamentales. Por un lado está la parte objetiva, de un viaje, de una investigación, de un fenómeno, de cualquier cosa. Y luego está la parte subjetiva. En esta época de mi vida, yo creo que es la más importante, y creo que a muchos de vosotros también, cada vez las cuestiones son mucho más importantes que en la parte comercial objetiva. Me empecé yendo a las pirámides con la cinta métrica, con la luz, con el contador Kajer, con todo ese tipo de historia. Después descubrí un Egipto que hay que descubrir con los ojos cerrados, ¿no? Y ese Egipto para mí es mucho más importante. ¿Cuántos kilómetros no habremos hecho, verdad? Recorriendo lugares donde ha aparecido una lucecita. ¿Cuántos testimonios no hemos cogido de personas que han dicho, que han visto una luz, un cerrado, etcétera, etcétera? Y creo, ¿cuántos lugares no he recorrido por todo el mundo en que ha habido apariciones marianas? O que ha habido fenómenos de cualquier naturalidad. ¿Y después qué? Y esto es lo que para mí es importante, ¿no? ¿Cómo me afecta a mí eso? ¿Cómo me afecta ya no tener que convencer a nadie cuando hacíamos de jovencillos, no? En tal de mostrar que los homies existen si nos ponían frente los arpíos y nos decían, no, 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 es que sí, es que sí, no, es que tal, que no sé qué, no, no hace falta. Esa democracia existe. Pero después esa evidencia, ¿qué? Por eso, en esta obra que tenemos para compartir a partir de ahora, vamos a hablar de algo que para mí es muy interesante. Unos 20 minutos, más o menos, vamos a estar hablando o viendo la posibilidad de interpretar quién pudo hacer la gran virgen de Vicer. Es fundamental. Porque si no sabemos todavía quién la ha hecho, diferentemente sabremos cuáles serán sus propósitos. La segunda parte yo creo que es más divertida y va un poco al enorde porque antes os estaba comentando para qué le hicieron. Y luego ya, los últimos 15 minutos finales, yo creo que podéis participar o podemos hacer entre todos algo para saber cómo aquello que está en la visita de Miza nos afecta. Y cómo cuando visitamos la gran pirámide, nos metemos dentro de una pirámide o simplemente recordamos una pirámide que es lo que ocurre en nuestro interior y cómo nos desarrollamos o quiénes somos antes de investigar las pirámides y después de investigar las pirámides. Sin esa evolución personal, del que le damos subjetivo, yo creo que la investigación no va absolutamente a planada. Y hemos incrementado mucho los archivos de la psicología y de las estrenologías y de las cosas raras, ¿no? Pero realmente lo que nosotros creemos es que trabajar con los ancianos antiguos egipcios y no solamente conjugar la alquimia, sino vivir con ella. Y saber que nosotros lo que tenemos que hacer, pero particularmente, y entiendo que todos los que estéis aquí, pasa igual, queremos transformar. Queremos nacer a otros mundos, a otros conceptos, a otros conocimientos que nos hagan ser mejores. No mejores en comparación con nadie, sino mejores en evolución personal. Decía antes Pedro que su tema es complicado. Aquí le quería yo ver intentando explicaros a vosotros lo que es la mutación, por ejemplo. Porque cuestiones de estas son las que voy a valorar para hablar simplemente de una de las muchas hipótesis que existen para valorar la gran pirámide de Giza. Yo no sé quién hizo la gran pirámide, pero estoy convencido y puedo demostrar científicamente quién no la pudo hacer. Y los egipcios no la pudieron hacer. ¿Por qué? Porque las herramientas que encontramos en el Museo del Cairo pertenecientes a la Cuarta Dinastía, que era cuando Dicen nos hizo la gran pirámide, no corresponden con lo que encontramos en la gran pirámide. Los trépanos, las perforaciones, los cortes de sierra, las nivelaciones, las medidas, las proporciones, etc. Eso no puede ser egipcio. Lo tendrán que demostrar, cosa que todavía no lo he hecho. Como tendrán que demostrar que son tumbas, qué raro que en las 120 pirámides que hay en Egipto jamás haya encontrado un faraón dentro de una pirámide. Incluso encontrando muchas pirámides intactas, con la pirámide SQC, encontrada en Sacara en el año 1956, con unos ramitos encima del sarcófago, con unos olva alrededor. Como habría el sarcófago, estaba así. Todavía sigue siendo tumba para ello. Yo creo que son otro tipo de cuestiones. Pero como os decía, primero vamos a valorar una teoría que me encanta mucho, que es la teoría de la Atlántida. ¿Y por qué? Yo le doy en este momento tanto valor porque estamos en el 2012. Yo la conferencia de hoy la voy a terminar a la noche del 2012. Porque estamos hablando de una época increíblemente importante. Dentro de muchísimos años, yo no hablo de vuestros miedos, yo no hablo de varios miles de años, todo el planeta hablará de esta época. Estamos viviendo exactamente ahora. Como nosotros podemos estar hablando de los palestinos que vivieron allí hace dos mil años. A lo mejor no se está dando cuenta que en el monte de al lado hay una persona subida a una piedra hablando de cosas extrañas. Estamos en un momento espectacular. Pero no un momento espectacular no para, como la ciencia, aumentar nuestros archivos de las escaneologías, sino para escoger esas escaneologías y aplicarnos en la tendencia. La teoría de la láctima es un tema fantástico. Y yo estoy convencido, me voy a hablar un poco de ello, de que los atlantes tienen mucho que ver con la construcción de Egipto. No sé si hay resonancia. Resonancia. Si que usted es un clic, me lo decís, y se ha abogado el nombre de la ciencia. Madre, ya, más o menos. Pero primero, tenemos que hablar un poquito de ciencia y el tema de la astronomía es un tema que no está muy bien conocido por todo el mundo. Y es una pena. Porque, a fin de cuentas, cuando hemos recorrido más de 80 países en el mundo y hemos valorado muchísimas civilizaciones antiguas, hemos visto que existen unos nexos en común. Y esos nexos en común significa el valorar nuestro planeta como si fuera un ser vivo y valorar las estaciones como un ciclo evolutivo. A mí me repatea cuando dice a quien hace mal tiempo. O que aquel geotrano que existe. O invierno que es frío. Estamos hablando de que toda nuestra vida tiene una serie de curvas. En Egipto, precisamente, es representado siempre por serpientes. Cuando tenemos una serpiente, estamos hablando de energías y de ciclos evolutivos. Y es imposible... Es que veo un río raro. ¿Soy yo o no? Sí, no es con clama. ¿Soy yo? ¿Me pongo para acá? No. Es que me salgo de plazo. Y el primer niño vaya a coser. ¿Ah, sí? ¿Vale? No sabía yo que me iba a comprar también, ¿no? No volvéis a vosotros, ¿no? No. Vale. Muy bien. Vamos a hablar un poco de astronomía porque nos va a dar muchísimas claves interesantes. Muy rápido. Para ver si en un 20 minutos os puedo explicar todo lo que tengo aquí dentro de mi cabeza. ¿Cuántos ciclos, o sea, perdón, cuentas, movimientos tiene nuestro planeta en relación con el Sol en la galaxia, etcétera? Algunos son muy fáciles, ¿verdad? Tenemos un movimiento de rotación sobre su eje, ¿de acuerdo? ¿Cuánto dura? 24 horas. Y por la posición con el Sol nos da lo que son los días y las noches, ¿de acuerdo? Ese movimiento lo hacemos todos en el paso. Siguiente movimiento. Movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo tarda? Un año. Y por la inclinación de la Tierra que se había inclinado y por el incertamiento nos da lo que son las cuatro estaciones, ¿de acuerdo? Una cosa que es muy natural y es algo que separarnos de esta evidencia natural nos lleva a un objeto de enfermedad y nos lleva a que no sea una persona natural y no hay virus naturales que implica el caos. Desgraciadamente, en esto, pero no lo he explicado en el que me hiciste, nosotros ahora no vemos la naturaleza como la habíamos antiguos. Nosotros vamos siempre ahora al ultramarino, al supermercado, encontramos una arca todo el año, ¿verdad? Y nos encontramos... Y digamos un poco con la ventana o con la mañana para ver qué nos ponemos. Sin darnos cuenta de... de que nosotros tenemos que abondarnos también, ¿no? Cada vez en el invierno tenemos más calentaciones, cada vez en el invierno tenemos más aire acondicionado, ¿verdad? Y el problema es que esa parte física luego que, desgraciadamente, el hombre actual lo está llevando al número de las sensaciones, al número de los sentimientos, al número de las emociones. Cuando tienes el cuerpo preparado para aguantar bien los inviernos y disfrutar bien de los veranos y estar en el otoño haciendo esa introspección necesaria para hacer todo tu ciclo de desarrollo y cuando escribieras la primavera de una manera tan increíble, todo lo que ocurre alrededor te importa de una manera tan especial que eres capaz de solventar un montón de problemas que actualmente la gente actualiza, ¿no? Todo lo que tenemos tantísimas estufas en verano en invierno, tanto hogar condición en verano, y lo estamos reportando. Y un problema con un compañero de trabajo. Es decir, la curva que nos da la naturaleza entre frío y calor, a lo menos así lo da. Pero en cambio, cuando intentamos que esa curva sea más pequeña, porque en verano tenemos mucho aire acondicionado y en verano mucho frío esa curva más pequeña, la aplicamos a la parte personal y entonces a nuestro compañero, simplemente por ser otro tipo de fútbol o por ser otro partido político, porque nos ha pisado o porque ha hecho cualquier cosa, de todo el mundo a la mierda, no lo podemos hacer. O simplemente una persona por detrás, de esto que en caso nos salimos por un bate de vivo, partícula a la cabeza, ¿no? O hacemos un montón de burladas, ¿por qué? Porque no tuvimos esos ciclos, ¿no? porque nos estamos abandonando de la naturaleza. Por eso es tan importante como los pueblos antiguos entender la naturaleza. Y ya veis como en Egipto todo está basando en la naturaleza. Y no ser el libro, ¿no? Que estamos aquí. Movimiento de rotación sobre su eje, un día, movimiento de traslación alrededor del Sol durante un año, por dar cuatro estaciones, más movimiento de nuestro planeta. Pues resulta que el sistema solar, junto con sus planetas, no está quieto, sino que está trasladándose a lo largo de nuestra gracia. Dicen que además nos estamos saltando en todo la gracia, ¿no? Es un movimiento que también lo estamos haciendo. Después de estos movimientos, estos son normales y los que nosotros ya conocemos, ya empiezan otros movimientos que sí son los interesantes. Y es una pena que muchísimos egipólogos no lo conozcan. Porque no conocer, por ejemplo, lo que es la precesión de los equinoccios significa no tener ni cualquier idea de la educación, suficientes, ni de la gente. Para conocer la precesión de los equinoccios, lo conocéis todos, os cuento en un minutito. ¿O cuento? Resulta que el eje de la Tierra no es vertical. ¿Eh? O sea, decir, hay una diferencia entre el eje vertical geográfico y el eje vertical magnético. ¿De acuerdo? O sea, ese eje magnético está inclinado. Esa inclinación, perdón, el eje geográfico es el que está inclinado. Esa inclinación hace que la Tierra, que es un heroide en revolución, como sabéis, a la hora de estar girando y girar sobre su eje, resulta que, imaginaros que si prolongáis el eje de la Tierra saliendo de la Tierra hacia arriba, en este momento ese eje está dando una estrella. Esa estrella, todos saben cuál es, ¿no? Esa estrella que marca el nócter actual nuestro, ¿no? Y esa estrella la conocemos como la estrella polar. Esa es una estrella de la Osa, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Es si la Tierra, aparte de los movimientos que antes os he comentado, tiene otro movimiento porque la Tierra está funcionando como una especie de peonza, ¿eh? Cuando tiramos una peonza o ese juego que teníamos antes de pequeñito o no sé cómo y está funcionando al no estar el eje vertical y es tan inclinado que le crea una especie como de vaivén y ese vaivén hace que la Tierra si en este momento como decía está apuntando a la estrella polar, ese vaivén hace que dentro de 5.000 años no esté apuntando a la estrella polar y está apuntando a otra estrella y luego a otra y luego a otra y luego a otra. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el eje magnético vuelva otra vez a su origen? ¿Cuánto tiempo pasa en hacer este movimiento en el que la colocación del eje magnético de la Tierra se junta en el mismo punto marcado de cualquier fecha? ¿Os lo habéis visto? ¿No? 26.000 años. Todas las estrellas que van recorriendo este norte en el magnético de la Tierra se llaman las estrellas circumpolares. ¿De acuerdo? Si queréis lo dibujo un poquito la Tierra va haciendo esto esto tarda 26.000 años y entonces los antiguos luego que me diga alguien que me ha medido 26.000 años de los antiguos ¿Quién se lo dijo? Igual por ahí encontramos mejores soluciones. Resulta que todas estas estrellas circumpolares la dividen en 12 parcelitas y cada una de estas parcelitas le ponen como nombre el nombre de la constelación que más o menos es el logotipo o la constelación más importante de estas estrellas fijas que están en cada una de esas parcelitas dentro de las estrellas circumpolares. ¿Me explico? Al dividir esas estrellas circumpolares en 12 parcelitas ¿qué es lo que ocurre? Esos 26.000 años lo dividimos también en 12. ¿Qué son esas 12 parcelitas del norte? Estamos hablando de los signos del zodiac del horóscopo. Y si dividimos el ciclo de la precesión de los equinoccios de 25.960 años 26.000 resulta que cada era nos sale más o menos de unos 2100 años y esto no estamos hablando de astrología estamos hablando de astronomía es decir de cosas que se han oído perfectamente que están ocurriendo y que no se sabe por qué los antiguos lo conocían. Hay parcelas más grandes o más pequeñas porque la constelación del Leo por ejemplo está un poco más separada es decir están 12 constelaciones las estrellas circunpolares que no están puestas simétricamente a un punto central entonces puede haber una constelación una quera de 2300 o de 2000 y bueno la media o de alguna forma son 2500 la influencia que tienen los astros y estas constelaciones en el mundo es increíble yo creo que todos conocemos y todos sabemos lo que significa tener un hijalero o tener un novio capricornio todos sabemos no es lo que sale por las noches en el astro de Térez y por la presta no? un montón de cosas mucho más serias porque esas influencias también han influido en todas las religiones de la antigüedad que no solamente tenían a la naturaleza como madre de todo sino también tenían la influencia de los astros en algo que a ellos le daba toda su personalidad y toda su importancia todas las religiones de la antigüedad conocían sabían e intentaban dominar lo que eran los las energías cósmicas de las energías telúricas en el caso del antiguo Egipto tenemos por un lado Ra como representación máxima de las energías cósmicas y lo teníamos Amón con muchas formas lo más conocido era la del carnero que es el que manejaba las energías telúricas una cosa muy curiosa todos los templos que hay en Egipto los elegían dos dioses el dios Thoth que era el que decía cómo tenía que ser el templo y sus proporciones y la diosa Sesat siempre representada con una estrella encima de la cabeza que decía hacia dónde tenía que estar dirigido el templo pero también el lugar donde estaban tenían las mejores confluencias cósmico-técnicas para hacer ese centro de poder porque los templos de Egipto eran centros de poder para trabajar con unas fuertes y energías realmente increíbles esa dualidad Amón está absolutamente en todas las religiones ¿por qué? porque son cosas de una pobreza imaginaos que nosotros estén con imaginaos que es cierto que en este momento estamos abandonando la era de Piscis ¿cuál ha sido el logotipo de la era de Piscis? dos veces el símbolo de la cruz de la historia dos veces y los veces los vemos en todos los sitios en las iglesias o en las comunidades religiosas cristianas del principio de la era de Piscis ¿qué es lo que ocurre anterior a la era de Piscis? ¿qué era había? la era de Aries la era de Aries que es un carmero ¿habéis estado en Egipto delante del tiempo de Carnar que le he visto la representación de Amun en forma de carnero? ellos sabían perfectamente que estaban en la época del carnero ¿entendéis ahora quizá alguno que le haya caído en este dato cuando su Cristo dijo vengo a matar al cordero? ¿qué se iba de Barrajoa con su cordero? no él iba a instaurar una nueva era y iba a terminar con la época de Aries ¿qué época o qué era fue anterior a Aries? Tauró ¿os acordáis de los toros de Babilonia? ¿os acordáis de dentro de los Micaurus? es decir el cambio de era no solamente significa que la civilización más potente en ese momento adquiera su poder su forma de actuar etcétera sino también influye en la personalidad de esas civilizaciones y de todo lo que se rodea y ahora en este momento estamos entrando en la era de Acuario no se da la menor duda la última constelación que se ve en el horizonte antes de que salga el sol ya estamos hablando de Acuario estamos en ese momento de impase entre un sitio y otro y eso es realmente increíble el conocerlo ¿por qué? porque al cambio en los momentos estamos viviendo todos los días en el calendario ¿verdad? lo que está pasando por ahí la que está cayendo sino que también si eso lo intentamos incluir comprender como decía Pedro entre nosotros hay que entender y comprender bueno la verdad es que nosotros queremos y queremos desarrollar lo mejor ¿no? otro movimiento que tiene la Tierra aparte rotación sobre su eje relación alrededor del Sol relación con el Sol por la galaxia movimiento de la precesión de los equinoccios o el movimiento precesional hay otro movimiento que ya depende de la nota la mutación la mutación significa que mientras la Tierra el ejemplar 23 grados de nuestro planeta va haciendo esos 26.000 años por las estrellas circunvales hace un pequeño bambuleo en unos ciclos que duran unos 11 años y que están relacionados también con los 11 años de los ciclos biológicos ese ciclo de mutación es increíble para conocer algo que es realmente espectacular es la astroarqueología para hablar de la astroarqueología y como la astroarqueología que es una técnica fantástica nos puede empezar a adaptar a un momento de cantidad que es una precesión absoluta tenemos que ver también un poquito cómo funciona nuestro planeta en relación con el Sol lo conocéis pero de todas formas lo repasamos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? el Sol esta mañana ¿por dónde ha salido? ¿no? no el Sol solamente sale por el Este dos días nada más y esos dos días al año los llevamos los días de dos equinoccios relacionados con el 21 de marzo y el 21 de septiembre ¿de acuerdo? ese día la órbita que hace el Sol por encima de nuestro planeta hace que las horas diurnas sean exactamente iguales las horas nocturnas el día y la noche son exactamente de 12 horas acordaros equinoccio de primavera 21 de marzo equinoccio de octubre 21 de septiembre ¿de acuerdo? bien 21 de marzo el Sol sale por encima el Sol sale exactamente por el Este ¿qué es lo que ocurre el día 22 de marzo? pues que el Sol sale un poquito más a la izquierda y entonces al salir un poquito más a la izquierda la equíptica que hace el conocimiento de nuestro planeta es un poquito más larga y el día 22 de marzo tiene un poquito más de luz que el día 21 y la noche es un poquito más corta ¿de acuerdo? ¿qué es lo que ocurre? el Sol cada vez se va yendo más hacia la izquierda desde el punto de vista de un observador y llega a un punto máximo ese punto máximo ¿cómo lo llamamos? es el día en que el día es el más largo del año y la noche más corta del año lo llamamos solsticio de verano relacionado con el día 21 de junio el día 22 de junio ¿qué ocurre? el Sol empieza a irse un poquito más para allá los días son cada vez más cortos las noches son cada vez más largas volvemos al día del equinoccio de otoño 21 de septiembre volvemos otra vez a que las horas del día son exactamente igual a la hora de la noche pero el Sol sigue para la derecha y a partir de aquí 22 de septiembre el día más corto por 20 de septiembre más todavía 24 de septiembre más rojo de hoy y hasta que llega un momento en que el Sol hace durante el año el día más corto del año y la noche más larga ese día como se llama solsticio de invierno fijaros que todo este conocimiento de la antigüedad que conocíamos es antiguo mucho mejor que nosotros constantemente a lo de la cultura general siempre está relacionado con fiestas paganas que posteriormente nuestra cristiandad o nuestro catolicismo ha ido absorbiendo como si fueran ese tipo de fiestas ¿de acuerdo? por ejemplo el día de San Juan que es lo que estamos celebrando el día de San Juan estamos celebrando pues lo que es el solsticio de verano y el día nuestra semana santa ¿qué es lo que estamos celebrando? estamos celebrando la equinoción de invierno pero fijaros es importante el día del solsticio de invierno que estas fiestas que venían de la antigüedad luego la acogen los romanos les llaman la fiesta del dios invicto del sol invicto famosas adurnámicas pero ¿qué ocurre? el sol que bueno imaginaos todos los romanos también lo que eran porque tal me están pidiendo de Mitra pasando por Redimisios Apolo todo tipo de historia el sol va a quedar cada vez una especie de decadencia el sol parece que poco a poco tiene una vuelta enunciada y conlleva el men que dice hasta aquí no se va y a partir de aquí resucito a partir de aquí renazco mejor dicho a partir de aquí no puedo ir más para allá y a partir de este momento vuelvo a ser ese día que había en la antigüedad una serie de fiestas increíbles nuestra iglesia católica de la tribu de nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre lo que estamos celebrando es el día de la justicia de Inverno esto es increíble y es fundamental para conocerlo todo ¿por qué? porque resulta que en el antiguo Egipto si habréis visto la falsada de los templos todos los templos en Egipto estaban mirando hacia el este una fachada una fachada parece la principal otras veces cualquiera del templo estaba siempre afrontando hacia el este y quiero que ocurriera en frente de esas fachadas que normalmente había dos obeliscos y esos obeliscos no terminaban ¿lo veis? en punto si una persona de detrás del templo miraba hacia la puerta principal y veía los obeliscos lo que estaba lo que estaba realmente viendo simplemente al amanecer es hasta que punto el sol se iba a poner encima de un obelisco o quien se iba a poner encima del otro porque el obelisco estaba marcando los obeliscos ¿y qué pasaba cuando el sol pasaba justamente por la puerta principal del templo? marcaba los equinoccios este momento de que el sol pasa por la puerta principal del templo marcando los dos equinoccios es una de las muchas cosas que los serreros se llaman de Egipto se llevan de Egipto y ese paso ellos lo llaman pascua y esa pascua que nosotros celebramos actualmente en la Semana Santa porque estamos celebrando el equinoccio de primavera siempre el equinoccio de primavera ha tenido siempre mucha más representación o mucha más importancia que el equinoccio de otoño aunque serían iguales pero no son iguales el equinoccio de primavera te va a marcar después el verano en cambio el equinoccio de septiembre va a marcar después el invierno siempre los cumpleaños de nuestro planeta llegan se celebraban el día 21 de marzo siempre actualmente en Egipto el día de la madre lo celebraban el 21 de marzo no el primer domingo de mayo como hacemos nosotros y antiguamente era el día del cumpleaños de Isis cuando nos invita el Dalai Lama a su palacio en Naram Salak a celebrar el año nuevo tibetano ¿verdad David? fuimos a celebrar el día 21 de marzo y estuvimos allí en su palacio el día 21 de marzo que es el primer día del año para todos los tibetanos esto tiene una importancia increíble bien vamos a juntar ahora las dos cosas que hemos estado hablando ¿no? la teoría en relación con el Sol la galaxia y tal y esto ¿por qué? porque vamos a aplicar ese movimiento que os he comentado antes que era el movimiento de mutación y el movimiento de mutación ¿qué es lo que hace para alguien que conozca un poquito el tema de la astroarqueología y lo quiera aplicar para conocer la adaptación de los movimientos? pues resulta que este movimiento de mutación hace que el este el lugar donde sale el Sol siempre en otros esquivarios sea el mismo en cambio las dos flechas o las dos puntitas de los solsticios van a cambiar a lo largo de los años por ese movimiento pendular que hacía el eje de la Tierra en esos 27 años ¿me explico? ¿verdad? genial ¿qué es lo que ocurre entonces? imaginaos por ejemplo la calzada que llega a Stonehenge en Inglaterra ¿no? ¿sabes todo lo que es Stonehenge? una calzada esa calzada estaba apuntando al solsticio de cuando se construyó Stonehenge ¿qué es lo que ocurre? actualmente esa calzada no marca el solsticio de hoy hay una pequeña diferencia de muy pocos segundos y minutos en el horizonte diciendo que esta calzada no está apuntando al mismo lugar de cuando se construyó el monumento como lo que estamos aplicando en ciencia lo que estamos aplicando es geometría pura y matemática pura y como tenemos en este momento en otros ordenadores unos programas que nos dicen cuál ha sido o cuál es la correlación de los solsticios a lo largo del tiempo provocados por la mutación podemos conocer perfectamente cuando se construyó Stonehenge como cuando se construyó Stonehenge esa calzada se apuntaba al solsticio como sabemos hoy dónde apunta nuestro solsticio esa pequeña diferencia en el arco de la tierra nos va a dar y es de tal precisión que sabemos que Stonehenge esa calzada y el ciclo de la piedra se construye en febrero del año 2734 antes de Cristo con esta precisión tan absoluta es increíble la fecha me ha inventado porque no lo hago pero podéis verlo en internet o digo si te ayudo con la punta yo mira y está lo que dice bueno con esta precisión es algo realmente increíble entonces como ya todos somos expertos en manejar la astroarqueología ya podemos valorar quién hizo la pirámide de la guerra la primera vez que se menciona el tema de la Atlántida lo hace Platón pero Platón no es el primero en Egipto que habla de la Atlántida resulta que cuando muere Alejandro Magno y muere sin descendencia pues resulta que todo su todas sus tierras conquistadas etcétera todo su imperio los dividentes sus generales y a un general suyo que llaman Colomeo que toca la parte de Egipto entonces Colomeo se metalla en Egipto tenía lógicamente su cultura helénica macedónica mejor dicho entonces hay allí una sincronicidad y crean allí un piece de simplicismo entre lo que venía por un lado de Macedonia lo que había ya en Egipto lo que llega de Mesopotamia lo que llega de todo el lado y bueno y empieza a crearse una fuente de conocimiento realmente entre Egipto en aquel momento era la fuente de conocimiento de todo el mundo es un tema allí van a estudiar los siete antiguos sabios de Grecia y todos estudian en la universidad de Saiz en la universidad que tenía Egipto en el delta del mil Solón uno de los siete sabios de la antigua Grecia va a los sacerdotes y le habla de que ellos son descendientes de una civilización que en la antigüedad había tenido un dominio total de la energía que había conseguido una serie de propósitos de desarrollo personal increíble etcétera y que como ocurrió un cataclismo y se borró del mapa todo aquel continente los que se salvaron fundaron Egipto esto se lo cuentan los sacerdotes de Egipto que debían saber un poco de historia se lo cuentan a Solón Solón todo esto lo escribe y luego Platón 150 años de estrés después recoge los escritos de Platón y todo aquello que le habían contado él aprovecha para escribirlo en dos libros que lo conocemos como el Quineo y el Quirquias entonces aquí al hablar de una república perfecta cuando habla de la Atlántida y conocemos esto ¿en qué fecha? le dicen los sacerdotes a Solón que se hunde la Atlántida ¿cuándo fue el cataclismo? a Solón le dice que hacía 10.000 años 10.000 años del 500 a.C. estamos hablando de 10.500 a.C. ¿de acuerdo? y como pasa los 2.000 años después de Cristo estamos hablando de una fecha por favor recordarla una fecha de hace 12.500 años cuando hipotéticamente me preguntan a este hombre que se destruye la Atlántida y cuando vienen los abundantes y construyen Egipto 12.500 años esto es real esto es imaginario esto es bueno podemos empezar no valorar porque tenemos un montón de argumentos ¿qué argumentos tenemos? resulta que algún faraón posterior cogió la cabeza original para tallar la suya propia con lo cual la cabeza actual está desproporcionada con el tamaño de toda la suya eso nos dice que antiguamente había una una cabeza mucho más grande que se picó para que el faraón este dijera que es a su cara pero que no era la original ¿qué cabeza original pudo tener la esfinge de Giza si el cuerpo era de León la cola era de León las barras eran de León el humo era de León el cuyo era de León ¿de qué puede ser la cabeza? yo creo que sí yo creo que es de León pero es que resulta que León le dio una constelación ¿verdad? y León hubo una era ¿no? la era de León ¿y cuándo fue la era de León? hace 12 mil quinientos de la noche qué curioso qué curioso lo que pasa es que la esfinge está apuntando también a un punto del horizonte que está marcado también por el solsticio de León entonces ¿qué ocurre? ya sabemos todos los que es la astrología ¿verdad? vamos a ver qué pasa entonces la esfinge está apuntando a un solsticio ¿ese solsticio es el mismo solsticio de hoy? no, muy, no hay dos grados un poquito de diferencia nos vamos a lo de León metemos la diferencia del arco de nuestro planeta en el horizonte y no sé cuánto y decidimos si la esfinge en su época fue orientada al solsticio ¿en qué época se construyó? ¿y qué nos sale? 12.500 años 12.500 años que me quedó casualidades ¿no? que esté apuntando por la astrología en la fecha está de 12.500 años y que el cuerpo de todo aquello sea un sublimo zodiacal que se llama León pero vamos a seguir buscando por todo el sector resulta que las pirámides de Giza por la teoría de León escrita por Robert Robert aunque la teoría no de Robert Robert ya se explicó en los años 30 que las tres estilas de León significaban las tres pirámides de la meseta Giza pero Mova lo desarrolla y lo explica una manera increíble pues resulta que efectivamente las tres pirámides de Banset Giza se parecen mucho a las tres pirámides del cinturón de León porque tenemos en la misma diaconal que Oxi, Kefren y Micerinos un poquito a callar si miramos al cinturón de León estamos viendo a las estrellas Arnitac y Arnitam pero aquí y Mitacac o Mitacac o Mitacac qué casualidad pero resulta que el ángulo que hacen las tres pirámides de Giza no es el ángulo a lo que me refiero resulta que es de 181 grados y si miramos el ángulo que hacen la constelación de León las tres estrellas del cinturón de León 179 casi casi parecido pero es que resulta que las estrellas no son fijas las estrellas son nobles y lo que ocurre si vamos a un ordenador en un programa de derivación de estrellas le vamos a preguntar si las estrellas actuales tienen 179 grados en su ángulo hubo una vez en la antigüedad de 181 me dice sí y se ve en qué época hace 12.500 años qué cabrón es cómo lo clavan le estamos hablando de una civilización increíble y una religión maravillosa porque todas las religiones del mundo tenemos ideas abstractas como por ejemplo donde está el cielo y el infierno en todas las religiones los musulmanes saben que en su paraíso hay no sé cuántas vírgenes pero no está pero no está la única religión del mundo que sabe de dónde procedían sus dioses y de dónde iban a vivir sus almas después de la muerte era la ciencia que decían que de todas las estrellas que había en el firmamento en una región particular que se llamaba la Duat donde existían dos constelaciones que ellos relacionaron con Osiris y con Isis que nosotros hemos relacionado con la constelación del cazador y del perro dos constelaciones que siempre van juntas en el firmamento bajándose el horizonte y subiendo dependiendo de la época del año ellos lo dijeron que era el matrimonio perfecto por ahí ellos dijeron que era la Duat el lugar de sus dioses y el lugar donde vivieron sus almas esto es realmente increíble pues bien resulta que que curiosidad que ese cinturón de Rion también nos esté diciendo por correlación con las tres y la mide periza que esa fecha de hace 12.500 años en los antiguos egipcios que llaman el Ceptec el origen del otro bueno ya tenemos los 13.200 12.500 años pero tenemos muchos más Templo de Dendera me encanta es muy típico que es lo maravilloso que he dedicado a Dios a Ator resulta que entramos una salicóstica increíble y tenemos hacia la izquierda encima de todo seis signos de Zodíaco por aquí seis signos de Zodíaco por allá y tenemos algo un error egipcio el primer error que vemos en los egipcios el sol está al revés el sol está al revés resulta que tiene los ojitos abajo la boca arriba se ve perfectamente y los rayos saliendo para abajo se han equivocado ¿es decir que se ha dado al cuadrado? ¿y lo que estamos hablando? algo increíble ¿habéis leído Aster y Sobelix? sí, seguro que era lo que más temían los galos que el sol se le cayera sobre su cabeza ¿y cuánto tiene la sensación los galos por un conocimiento antiguísimo de que eso puede suceder? cuando ocurre una cosa increíble que se llama el vuelco de la tierra ¿os suena? hay un libro maravilloso escrito por Juan Bonet toda su vida investigando yo lo publico en la Universidad de Navarra lo publica y dice que en los últimos 600.000 años han salido sin cuerpo de la tierra ¿qué es lo que ocurre? la tierra es un jefe de revolución cuando el casquete polar de arriba pesa demasiado o el casquete polar de abajo pesa demasiado la tierra hace así da la vuelta y luego vuelve a su posición inicial en este movimiento ¿qué es lo que ocurriría? el este y el oeste cambiarían el cualquier su cambio cambiaría ¿de acuerdo? no, perdón el norte-sul no cambiaría o sea si lo ves desde fuera en la nave espacial cambia pero nosotros no lo debemos contar el cambio pero el este y el oeste sí y resulta que en algunas tumbas de Egipto como por ejemplo en la tumba de Selmuk en el Bajari están cambiados el este y el oeste ¿cuál es el perro el edificio? el edificio no se equivoca resulta Estefan Monet dice en sus libros que en los fondos marinos hay una especie como de albas que crecen siempre siguiendo las direcciones oriente-occidente siempre entonces él para demostrar su pería ha aportado un montón de piedras de estas en las que se ve que en algunos momentos de la historia que lo valora en 200.000 años 600.000 años un montón de años él en un momento de la historia estas albas han crecido al revés luego estaban viviendo un movimiento de vuelco de la tierra y Juan Monet cuando dice que se produce el último vuelco de la tierra hace 12.500 años no quiero aburrir con muchísimas cosas como por ejemplo el zodejo de vender a todos los conocéis esa piedra fantástica que estaba en línea en el templo un templo dedicado principalmente a todas las connotaciones a las estrellas etcétera el original está en el Louvre que lo han dejado ahí una reproducción exacta están representados todos los símbolos del zodejo todos pero hay uno que está repetido el leo y el que está repetido el leo está montado en una barca y esa barca está haciendo como si fuera caballito porque detrás tiene una ola que lo va empujando y en la terraza del templo de la mera se vieron los dioses que vinieron de la Atlántida acordaros en la antigüedad para orientarnos utilizamos el norte y el sur fijaros que hemos cambiado el vocablo porque decimos la palabra orientarnos ¿cómo se puede orientar norte-sur si oriente es el este y occidente es el otro? imaginaros que todo el nido la derecha era una parte de la vida y la izquierda la parte de la muerte y de los antepasados todos los templos mortuorios de Egipto están en el lado occidental que es donde vinieron los antepasados de occidente y toda la vida ¿dónde está? en Oriente que es donde sale el sol y donde están todos los templos dedicados al desarrollo de todo ¿dónde vienen los reyes? de Oriente ¿y de dónde viene la luz? de Oriente ¿y hacia dónde enviar a todo el mundo? hacia Oriente lo que pasa es que no es una brúlgla que apunte a Oriente y apunte acá al norte pero cada vez acordaros de esto cada vez que intentéis orientar bien pues resulta que en estos ¿estoy comiendo? ¿sí? ¿sí no me queda? sí, no he empezado vale por todo ¿sí? lo que viene si queréis con la reflexión acabo de estos 5 minutos que me dice que me dice David resulta que ahí se ven los dos grandes leones ¿no? un leo y otro bien y en esa huida luego en el templo del techo de Endera tenemos los 9 dioses que desembarcan hay un investigador importantísimo que ha escrito un libro y Dios nació en Endera os lo recomiendo yo no lo tuve que leer en francés ahora ya está en castellano en la que demuestra que la palabra Egipto proviene en jeroglíficos de la palabra Habtak que significa segundo corazón de Petaj ¿por qué? porque Petaj era entonces en la antigua y entonces ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? Adelantida en la antigua Atacar Petaj es algo increíble pero después de todo lo que os he contado os voy a comentar una cosa ¿existe eso acabo te lo juro David? ¿existe algún dato científico que explique el hundimiento de la Atlántida? una civilización increíble esta civilización la vemos afortunadamente algunos de vez en cuando y a vosotros no la veis os invito a que veis alguna vez a conocerlo porque os vais a reconocer muchísimo a vosotros en una tierra que no solamente nos está diciendo nuestro pasado que nos está indicando también cómo puede ser nuestro futuro muchísimas gracias por la atención aplausos 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 bueno yo siento ser hermano de la película siente para que yo dé cinco minutos esta obra no me da tiempo bueno lo que sí que contamos con diez minutillos por si tenéis preguntas yo pensaba dejas apabullados a todos pero con Antonio no puedes quita Antonio quita quita no 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 deja que este lo hace bueno de verdad que disculpadme porque pretendía que fuera más corta y nos hubiera dado tiempo a ver cuando ya sabemos un poco a lo mejor interpretar quién es la vida bien a bien nos ha faltado lo mejor para qué nos ha faltado esto yo tengo una duda en todo momento todo nos indica 12.500 años y hace 12.500 años supuestamente se construyeron las pirámides pero las pirámides se construyeron no en dos días no en dos semanas desde cuando estaba esa civilización ahí o te pregunto de otra forma cómo se construyeron las pirámides si yo lo supiera para no perder demasiado tiempo y una cosa que todo ya dominamos insisto no sabemos quién sabemos quién las hicieron quién no las pudo hacer jamás con la vida que le hicieron saldantes los extraterrestres o viajeros del futuro que viajaron al pasado o que las hicieron por invocación divina que fueran las portadas de no sé dónde en este momento lo importante para que están aquí y la importancia de los que están ahí creo que no puede contar lo que va a contar en otro momentito pero que ya yo creo que es el momento ya de dejar de investigar ovnis sabemos que están vamos a investigar bien sabemos que están pero a partir de ahora cómo nos toca aquí porque lo que os iba a comentar que si encontramos mañana un ratillo esta noche cuando sea en mi tiempo puedo comentar es el final de esa parte que me ha faltado comentaros es que nosotros somos pirámides yo lo podría demostrar científicamente nosotros somos pirámides lo que es arriba es abajo etcétera etcétera pues tenemos un modelo así ese modelo a seguir es lo que realmente tú dígate Linus Pauling descubre que la molécula de agua es 5H2 es decir toda la molécula de agua es un prisma todos sabemos cómo funcionan los prisma ¿verdad? le meten una luz blanca y qué sale por aquí los 7 colores del arcoiris ¿de acuerdo? eso lo tenía que saber antes de Linus Pauling ¿por qué? porque cuando en algún momento nuestra atmósfera con las nubes cuando está en un medio y lo bien gritar la luz del sol que incide en el agua hace que veamos lo que llamamos el arcoiris ese arcoiris jamás se podía producir si por ejemplo la molécula del agua fuera redonda tienen que ser crismas no queda más narices que ser crismas entonces los primeros Pauling me dieron un primer noveno por esto por otra cosa y vale la molécula o sea la gran pirámide de Elisa es el mayor monumento que existe a la molécula de la agua el único mineral que da cristalografía exactamente igual que la gran pirámide es el carbono puro y diamante y tú no sé pero nosotros somos ¿cuánto? ¿qué parte de agua? un 70% de agua ¿no? o sea un 70% de mi ser son pirámides estamos investigando incluso en algunos cálculos renares de personas que algunos los cálculos renares es una suma de muchas partículas pero también se están haciendo cálculos renares en forma piramidales en una piedra verde que se llama no recuerdo producimos también pirámides es decir si hacemos un poquito caso a las teorías estas orientales entre lo positivo otro positivo lo negativo otro negativo semejante otro semejante etcétera etcétera ¿qué le ocurre si yo me jodeo o me pienso o me quiero incluir en pirámides y no estoy potenciando en mí es decir en realidad porque aquí soy un beso tenéis un montón de pirámides en vuestro interior no tenéis que ir a cipro es a cipro pero si no vais a cipro tenéis un montón de pirámides que pueden trabajar de una forma contraria porque si a un prisma óptico tú le metes una luz blanca y lo ves aquí los siete colores de las ruines pero ¿qué es lo que ocurre si tú te trabajas los siete chakras que cada uno de los chakras está trabajando con una frecuencia cada una de esas frecuencias está produciendo una luz cada una de esas luces exactamente igual a la luz de la polarización de la luz blanca el arco iris ¿qué ocurre si hacemos el sistema inverso? mete de tú a una gran pirámide a la gran pirámide por ejemplo con los siete chakras equilibrados y trabajándolo perfectamente sincronizados con la fuerza que nosotros podemos dar a cada uno de los chakras hacemos lo contrario hacemos lo contrario de la gran pirámide que saldría luz blanca y esa luz blanca que te está uniendo es la parte de arriba y la parte de arriba ¿cómo está de una a nosotros? con la luz blanca y entendemos mucho mejor entonces la religión los dioses entendemos mucho con nosotros mismos porque trabajando con pirámides con las que tenemos con las que vemos y con las que podemos hacer podemos desarrollarnos en lo que los antiguos edicios pensaban que era la gran alquimia y la alquimia que es dejar la parte humana dejar la parte del dolor dejar la parte del sufrimiento para adquirir alto estado de conciencia y volverte en un ser crístico superior y alcanzar los otros niveles como los dioses que llegaron a Egipto a una vez en España vamos con la última pregunta lo primero muchas gracias ha sido de lo más interesante por no decir y más para mí que soy una de las la primera vez que vengo a esto pero me gustaría que me dijeras si esto mismo que has dicho de las pirámides de Egipto se puede trasladar al resto de las pirámides del mundo como las que hay en México en la sudeste Asia y demás ¿cómo no se pueden trasladar a cualquier pirámide del mundo si tú en tu propia habitación hoy del centro de tu habitación tiras cuatro cuerdas a las esquinas y te puedes a vivir dentro de una pirámide increíble desgraciadamente nuestra farmacopea y nuestras industrias estas la Bayer la Roche no sé cuánto nos están intentando decir que somos siempre estamos enfermos y cuando más enfermos mejor y no te curan una cosa sin estropearte otra porque estamos metidos en esta hoy en día en países donde la Bayer y Roche y toda esta gente nos han metido en Cuba y en Cuba en todos los hospitales de Cuba hay que decir y se están trabajando artrosis artritis reumas malformaciones no tienen la misma forma increíble que está dentro de una pirámide ¿qué va a ocurrir? esto es muy exceso ¿de acuerdo? pero me detení el doctor Ulises Sosa Cuba lo que está haciendo es hombre con pirámides ¿cómo no van a tener relación todas las pirámides del mundo? no solamente las mesoamericanas pero también todos los templos que encontramos en Corea en Japón en muchísimos sitios con forma piramidal claro que la forma piramidal funciona de una manera increíble y simplemente lo que te decía antes cuatro puertas en tu habitación puede facilitar el que te cueles el brazo derecho de una manera mucho más rápida y mucho más fortuna lo dejamos aquí un momento que ha sido un placer muchísimo gracias